Como miren, me afeite y me puse guapo ¿Ah? ¿Cómo la ves, maje? Así que, en nombre de Dios Vamos a ir para Nueva York Queremos grabar con Sin Gracia Con Nuevo King, Pichirilo Y Teto Y Walter De la serie de Un Salvadoreño en la USA Estamos cargando Todo este desbergue que vamos a llevar Para New York Así que llevo mi mochilita Ok señores, en el nombre de Dios Vamos a partir para Nueva York En el nombre del Señor vamos a ir Y en el nombre del Señor vamos a regresar Hay que encomendarse siempre a Dios En todos sus caminos Porque de esa forma nos salen bien las cosas Así que, ahí estamos Siempre que vengo para Nueva York Hay un tráfico que Imagínate Aunque sé que soy un perverso Soy un depravado y loco Pero siempre me gusta oír música cristiana Cuando viajo Créanme, me relaja Aparte de que él me está guiando, ¿verdad? Miren, para que vean que no es paja Miren, tres horas Y ocho minutos nos quedan todavía Y llevamos, ¿cuánto? Tres más que salimos No, no, no Miren señores La gorrita de los New York Que me mandaron Paja, maje Nadie me la mandó Yo me la compré Nadie ha regalado Bueno, esta es la quinta vez Que yo salgo a miar O mejor dicho Que yo me salgo De la carretera a miar Y bueno Les quiero decir que Yo disfruto mucho Hacer esto Venir a Nueva York Juntarme con gente Que piensa como yo Que soy loco Yo creo que Voy a tener que venir a miar Aquí Al fondo Al río Como decimos Ey, miren que chivo, ve Aquí hay un río, maje Guache No sé si se ve Y bueno Volviendo al tema Pues les decía que Me encanta Hacer lo que hago No me importa Viajar Cuatro o cinco horas Conduciendo en carro Gastar mi gas Y mi tiempo Mi carro Porque es algo que me gusta Entonces Me satisface Me hace sentir bien Así que Quiero que sepan que Lo hago de corazón Porque me junto Con gente que Son locos como yo Se entretienen como yo Piensan como yo Y eso es lo que me gusta De esto Así que Y aparte de que También lo hago por ustedes Porque son Es parte De lo que a mi me gusta hacer ¿Me entiendes? Entonces Ya me van a dar En el Aquí Porque Es zona de tráfico Así que Más adelante Vamos a seguir grabando A ver que pasa Espero ya no salir a mi arma Estamos aquí grabando Para Para qué Para los huevos Oh si Nada para los huevos Venimos a buscar Los huevos Callate Gracias por eso Gracias a la ambulancia Que está pasando ahí Con un herido Golpeado Entonces Estamos aquí Con el mero Pichirilo record Y Stephanie Jocelyn Cerote Perdón ¿Cómo me dice que se llama? Tiene su página Tiene su página Tiene su página ¿Era la otra? Sí, sí Es la otra Es la otra ¿Cómo es el nombre suyo? Jocelyn Jocelyn ¿Y cómo la pueden seguir? Jocelyn No ¿Cómo? Ya tiene la página Ella ¿La pueden seguir corriendo O empujo o qué? En bicicleta En bicicleta Por favor La siguen Cerote Bueno Mostrar ahí los huevos Por favor Los huevos de gallina Los de gallina Los de gallina Cerote Venimos a buscar huevos Porque vamos a hacer El reto De ¿Quién sabe más? Los condones Ahí los anda Este en el bolsillo Así que Ahorita nos vamos a ir Gochando Así que Adiós Evibody Ahí estamos Bueno Señores Vamos a hacer Vamos a hacer Un trío Cerote Vamos a grabar El video No nos lo han olvidado Es el reto El reto video Entonces No sé ¿Cómo vamos a caber Aquí en Para publicar Este cuerpito Arrimado No, no, no Ahí se puede Pasen cabrón Que pasen Aquí está el hotel Mira que pija de cama Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Y la luz ¿Para cuándo? Aquí está La luz Siempre se pone la luz A veces Aquí vamos a hacer Unas rejillas Vamos a venir Hasta las 20 Mujeres Vaya Tanto vos cortamos Cierra la puerta No, vos la traes No, no No, no No, no En el hotel Mira, en el hotel No puede faltar El espejo Hacer otro Para tirarse la foto Recuerdo Con la marcha Estoy viviendo ahí Ok Entonces Esto Nos trae en el canal de YouTube Y nos vemos otro rato Dos lazos Este ¿Están en vivo? No, no No, no Adiós Ok, ahí estamos Vamos a ver El canal de Cristian Cruz Se me hace que no el resto Solo nos probadiza Los voy a poner Y los corto Porque todos nos van a ir a allá Oye que estábamos en vivo No, no No ¿Con dónde hay yo? De orgía Para que vean que es verdad Que venimos a la orgía Aquí Son más cariño Agua, trajiste No, no No, no Ella sabe Ella sabe Vos sabemos Vos sabemos Vos sabemos Vos sabemos Deja que van hasta por cien En el pueblo Unidad de salud Y aún así Dejan ahí Las bendiciones Así que Vamos con Fincidilo Record Cristian Amorrey Señores A buscar pasta Porque Por rudos Por olvidadas Bueno señores Quiero decirles Que estamos en un Hay una Tormenta Un huracán No sé No sé Pero Ahorita Vamos a buscar A Boquín A Teto A A todo el elenco Este es patrocinado Por Pichirilo Record Un huracán Así que Vamos a prepararnos Porque tenemos Que grabar Hoy Y a meterle Duro Más Porque Yo por No lo he dado Porque me va con la cara Y todavía no va a estar A ver No yo aquí Te tengo Un blog Ya Cagado Así Entonces Miren Yo les quiero decir Que este hombre Se puso a verga Noche con agua Y este es el que Durmió más Jodido Dejaste de muñeca Ese Ese Dejaste de muñeca Y aquí el hombre Echándose los músculos Soñaba Que rico Pegame otra pechada Entonces Lo que les quiero decir Es que como no compré pasta Como tuve un gran pichicato Codo ¿Me entiendes? Vine hasta el cuarto vecino A conseguir pasta Y lo peor es que cabal Va a quedar la pasta Ey Cabal va a quedar Para los tres aquí De vez de que sobe Hay que no te acerques mucho Porque Te va a pegar Una rojillón Joder Me siento robado No, mire Es parte de Es físico-culturismo No, ¿cómo se dice vos? Físico-culturista ¿Qué acaso para mí? Mire usted Aquí tenemos los más chulos Mira Juanchito Enseñando la gran peya De carrobo Que tiene Mira un cuadrito Como bailar machetero Puro Puro chanchona Para la gente que piensa Que nosotros Hacer videos fácil No es fácil Miren a Juancho Tocándose allá El granito de arroz Estamos grabando Las últimas partes Ahorita No queremos darle premisa A nada A nadie Pero que sepan Que estamos haciendo El vergo Aquí en el hotel Señores Nos encontramos aquí En el lugar de los hechos Donde el hombre Que amaneció Todo zurrado y miado En la tina del baño Del hotel Y aquí nació Hotel California Vamos a Miren como come este hombre Espérate Voy a guardar la línea O sea La diplomacia Y como se dice eso El glamour Miren a Nuevo King Los días tengo que no comer Hasta ahorita Vamos a comer Vamos a comer Porque andamos Un bajón Bárbaro Bueno Estamos Preparando Nuestra cama Donde vamos a celebrar Quijo La boda Los pajas Aquí tenemos el equipo ACP In the back Pichirilo Walter Cenga Tecorroba Y la señorita Y la señorita Fue yo Sí Ya me va a cambiar El nombre otra vez Estefany Jennifer O la otra Estamos preparándolo Con el equipo Porque necesitamos El micrófono Porque El gran El gran Cingadal De cámaras Que andamos Y nos damos Un micrófono Por eso Solo cámara Solo cámara Ahí está Así Así Pero denle una Pichirilo Para que quede Para que quede Para que quede Para que quede Complacido ¿Se dan cuenta? Esta es una familia Una hermandad Así nos amamos Los queremos Los respetamos Amor Este es amor Amor del puro Señores Máje Después de grabar Acabamos Cansados Super cansados Yo no Máje Yo todavía tengo Dos videos Que vienen Caminzu Bueno Señores Llegando otra vez Al hotel Traemos Todo aquí Traemos Unas compras Porque ustedes Saben que Se nos pone Difícil Aquí Donde no Conocimos Al barrio Entonces Ya se nos jode Toda la onda Esa es una alarma Que le pongo Para avientar A los bolos Así que Máje Traemos De todo Vamos a descansarlo Grabamos Todo el día Y nos corrieron Del otro hotel Porque mucha bulla Bla 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 Pero esta semana Viene el video De El video Reto Que grabamos Con toda esta raza Que me alegra A Nuevo King Que vino Desde Maryland Maryland Teto Walter Y Pichirilo De aquí De Nueva York Y yo Que vine de Boston Así que Señores Gracias por todo Ahorita Vamos a ver A descansar un rato Y me acuerdo Cuál es El El cuarto Mío Y ando medio Loco Cansado Máje Porque Así nos toca Así De cierre Esa babosada Ya vine Gente Obviamente No hay nadie Verdad Pero Quiero decirles Que Estoy cansado Gracias por seguir Los videos Máje Vamos a descansarlo Ya saben Tenemos todo listo Para esta semana Subir el video Así que Ha sido un día Duro de trabajo No andamos disfrutando Máje Porque esto también Es trabajo Así que Se me cuidan Y ahí estamos Papá Gracias Y como dijo Rambo ¿Estás grabando? Avísame si el número Está corriendo Está corriendo Toma 520 Porque ya hemos grabado Por la No Deja de paja Esto era profesional Como 5000 No Estamos grabando La pata cuta La pata cuta En la cerveza Milagrosa Así que Tenemos Manuel Pichirilo Y su servidor Y estas cervezas Si son de verdad Máje Así que Yo no sé Cómo vamos a hacer Y tenemos aquí Y mire Tenemos la pata Quebrada De Pichirilo Pichirilo Record Entertainment Este es un video Cortesilla De Christian Cruz Máje El hospital Más vergón De Boston Pichirilo Record Junto con Robocalzones.com Entertainment Este video Va a salir Ahora Lo voy a editar Ahora Miren Aquí tenemos ¿Te duele? Sin más Eso se llama Actuación pura Y neta Esto es la pata Quebrada Máje Porque ahorita Vamos a hacerla De que Este vato Estaba arriba De la yegua Y lo pateó Y lo jodió Como que era Rambo Patada doble De chivo ¿Te duele? Trá